Bienvenidos a este video donde vamos a explicar cómo hacer correctamente las cadenas o traves de cerramiento para recibir la bóveda catalana. La bóveda catalana normalmente es una bóveda muy fuerte, tanto en cuestión de peso como también en cuestión de resistencia sísmica. Y en este video vamos a hablar acerca de las cadenas que son muy importantes para lograr esa resistencia. Este video no pretende reemplazar el estudio o el cálculo que un ingeniero estructural pueda hacer y debería hacer en algunos casos especiales, pero la idea de este video es facilitar a las personas cómo hacer las cadenas y explicar esto. Primero veremos el funcionamiento estructural de las bóvedas. Hay varios tipos de bóvedas como los que pueden estar viendo aquí. Aquí tenemos primero la bóveda de medio cañón, la bóveda está vista en la parte inferior, la bóveda de crucería, que también en algunos casos le llaman bóveda de pañuelo, a la bóveda catalana también el nombre a veces cambia. Y aquí tenemos la bóveda de artista. El funcionamiento estructural de estas bóvedas, por ejemplo aquí tenemos primeramente el del arco, el de la bóveda de la cúpula, dice aquí, debido a su forma, las cargas y los pesos que reciben verticalmente se distribuyen a ceros laterales, permitiendo abrir huecos de paso entre pilares o arcos, entre muros o bóvedas, o cubrimiento de edificios y cúpulas, soportan esfuerzos de compresión. El efecto que la bóveda tiene sobre los muros determina también la necesidad de esta cadena especial. Una bóveda normalmente ejerce un empuje doble. Un techo plano naturalmente lo que hará es carga hacia abajo, pero la bóveda empuja también los muros. Aquí tenemos justamente este funcionamiento. Las cadenas normalmente, la cadena tradicional de un muro, es larga hacia abajo para soportar justamente el peso vertical. Pero en el caso de la bóveda tenemos que soportar también un peso que viene horizontalmente empujando los muros. Para ello haremos esta cadena en forma de L. Visto desde un costado, tendríamos aquí las recomendaciones que son una cadena gruesa de 20x20 y una cadena también un poco más delgada que sería de 10x15, que irían en anillos enganchados uno con el otro. Esta es una recomendación, veremos enseguida algunas otras más. Esta cadena ya colada quedaría de esta forma. Ya en la esquina donde se originan las bóvedas se colocaría en esta forma y pues resistiría justamente lo que estamos hablando de el peso de la bóveda como también el empuje de la bóveda que hace sobre los muros y pues impidiendo que los muros se separen. Naturalmente la bóveda es muy fuerte, la bóveda no colapsa, es muy difícil tumbar una bóveda, pero sí puede ocurrir que si los muros ceden, la bóveda tenga agrietamentos. Entonces para evitar eso se recomienda este tipo de bóveda. Una vez terminada la bóveda o la cadena se vería de esta forma que estamos viendo y colada, pues este sería como se prepara para justamente colar la bóveda. Miramos cómo arman la cadena. Esta cadena que tenemos aquí está armada con varillas de media. Normalmente recomendamos por lo menos la varilla de tres octavos, creemos que es suficiente para bóvedas tamaño regular 5x5. Si ya son más de 30 metros cuadrados, podríamos hacer una cadena un poco más robusta. 30 metros cuadrados es claro que se va a cubrir. En esta cadena que mostramos aquí es un anillo de 20x10 centímetros vertical y otro anillo de 20x10 centímetros de forma horizontal. Es como enganchar dos cadenas, una vertical y una horizontal. Lo que estamos viendo en la cadena armada no es la misma que la cadena que está en la imagen que vemos aquí. Esta es de 20x30 de base abajo, 20 de altura y el escalón o el pertil de 10 centímetros. Esta es un poco más angosta, pero es una cadena bastante robusta también. Bueno, este es un muro que recibe una bóveda, pero en muchas ocasiones tenemos dos bóvedas contiguas. Una junto a la otra, como es este caso, aquí tenemos una, dos, tres bóvedas y hay una cadena intermedia. En ese caso, pues la cadena recomendada sería de esta forma. Serían igual dos anillos, en este caso un anillo de 30x10 de alto acostado y un anillo de 20x10 de ancho también de forma vertical que recibiría ambas cadenas en los costados. Bueno, en este armado de las cadenas también se puede aprovechar para hacer un pecho de paloma. Algunos de ellos, por ejemplo, tenemos este, es un ejemplo de pecho de paloma. Hay otros, este no pretende ser un catálogo de pechos de paloma, pero se puede aprovechar para hacerlo justamente en ese momento. Cada una de estas cadenas de cerramiento reciben la bóveda y tienen también un estilo para poder recibirlo. Con esta información, pues lo que queremos es facilitarles también a ustedes el armado de la bóveda. En situaciones de bóveda muy grandes o en zonas de alta sismicidad, a veces es conveniente también hacer el cálculo estructural, pero esperemos que les sirva esta información. De cualquier modo, estamos a sus órdenes. En la descripción del video están nuestros datos de contacto y con gusto contestamos cualquier pregunta para servirle. Dios les bendiga. Dios les bendiga.